¿Estamos, como se dice, ante la mejor adaptación del personaje desde la película de Coppola? Bueno, probablemente sí, pero lo cierto es que tampoco es demasiado complicado, porque aunque el personaje ha aparecido en multitud de proyectos en estos años, adaptaciones de su historia como tal no ha habido demasiadas, por lo menos de renombre. De hecho, ahora mismo la única que recuerdo que hizo un poco de ruido es aquella miniserie británica del 2020 que personalmente me pareció un blue. El último viaje del Demeter me parece mejor que aquella, pero tampoco creo que sea ninguna maravilla. Simplemente es una cinta correcta en la que se aborda la historia de un personaje clave en la iconografía popular desde una perspectiva menos conocida en una película de acción y aventuras con tintes de terror. Precisamente lo mejor es cómo aborda esos momentos de tensión en los que los personajes saben que en el barco hay algo que no es humano, pero aún no saben lo que es y cómo el vampiro juega con las sombras de la noche para acabar uno por uno con ellos. También es reseñable la ambientación y el uso de maquillajes y efectos prácticos en el monstruo, aunque a veces no lo parezca, así como el trabajo de Javier Botet dando vida al mismo. A pesar de sus cosas positivas, la película me ha parecido demasiado simple y su guión podría haber dado más de sí, pero prefiere quedarse en el conformismo. Por otro lado, aunque como digo la ambientación está muy bien, la fotografía me ha parecido demasiado limpia para la historia que nos están contando y la paleta de colores, con demasiado uso de tonos cálidos, tampoco me termina de convencer porque no casa bien con esa ambientación que sí que es notable. En fin, aún con todo, creo que estamos ante una película disfrutable y amena con la que pasar el rato y que es una pena que aquí en España no llegase a salas. Si queréis echarle un ojo, la tenéis en Prime. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!